Esto es La Palabra en Vos, te habla el Padre Leonel Casarino de Uruguay. Hoy compartimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 17, versículos del 14 al 20. Un hombre se acercó a Jesús y cayendo de rodillas le dijo, Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y está muy mal. Frecuentemente cae en el fuego y también en el agua. Yo lo llevé a tus discípulos, pero no lo pudieron sanar. Jesús respondió, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo aquí. Jesús increpó al demonio y éste salió del niño, que desde aquel momento quedó sano. Los discípulos se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen poca fe, les dijo. Les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña, trasládate de aquí a allá. Y la montaña se trasladaría y nada sería imposible para ustedes. El Evangelio de hoy, en primer lugar, nos muestra el amor de un padre por su hijo. Amor que moviliza, que lo pone en movimiento, que pone en movimiento su fe, que no se achica frente al fracaso de los discípulos en querer curar a su hijo y hace que vaya en búsqueda de Jesús y se arrodille delante de él suplicando piedad. Y por otro lado, los discípulos que frente a la dificultad, frente al fracaso, pierden la confianza, pierden la fe en Jesús y en la palabra de Jesús que les había dado poder justamente de expulsar demonios, de sanar, de curar. ¿Cuántas veces también nos puede pasar a nosotros, nos puede pasar a vos que, frente a distintas experiencias de la vida, situaciones dolorosas de sufrimiento o situaciones de fracaso en los ámbitos en los que sea, en la vida, perdemos la confianza, perdemos la fe, se va apagando la fe. Muchas veces, en el medio de las dificultades, de las tormentas que nos plantea la vida, ponemos nuestra confianza en nuestras propias fuerzas, ponemos la confianza en los recursos o en las herramientas que tenemos a mano y dejamos de recurrir a Dios, de recurrir a su ayuda, de recurrir a la fuerza del Espíritu. Dejamos de recurrir al Señor para que Él nos conduzca con su gracia. Muchas veces, en el medio de las dificultades, nos miramos a nosotros mismos y dejamos de ver a Jesús, dejamos de escucharlo, dejamos de confiar en Él. Y muchas veces, las dificultades parece que nos van a tapar, que se nos viene la noche. La invitación en el Evangelio de hoy, de parte de Jesús, para vos, para mí, es confiar en la palabra, en la fuerza que tiene la palabra. Jesús evoca el grano de mostaza, que nos recuerda que el reino se hace presente, muchas veces, en apariencia, pequeño, frágil, insignificante a los ojos de los demás. Pero, sin embargo, esa fuerza que tiene, hace que crezcan cosas grandes, acontezcan cosas grandes en tu vida y en mi vida y en nuestra vida. Frente a las situaciones que nos plantea la vida, en las que muchas veces parece que no hay salida, frente a esas situaciones en las que parece que todo está mal, volver la mirada a Jesús, volver a abrir los oídos para escuchar al Señor y confiar en Él, confiar en su palabra, confiar que esa palabra tiene poder para transformar las realidades dolorosas, oscuras y de aparente fracaso, y que con su gracia podemos atravesar las tormentas de la vida. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu obras maravillas con tu gracia, Nada es imposible en tus manos, Ven hasta lo más hondo de mi ser, Tu obras maravillas con tu gracia, Tu obras maravillas con tu gracia, Nada es imposible en tus manos, Ven hasta lo más hondo de mi ser, Ven, creo en tu palabra y tu poder, Porque todo lo haces nuevo, Jesús, Todo lo haces nuevo, Jesús, Mi vida es tuya, Señor, Renuévame con tu amor, Señor y Jesús. Limpia mis heridas con tu gracia, Quema con tu gracia, Quema con tu gracia, Quema con tu fuego hoy mi vida, Ven hasta lo más hondo de mi ser, Ven hasta lo más hondo de mi ser, Ven, creo en tu palabra y tu poder, Porque todo lo haces nuevo, Jesús Todo lo haces nuevo, Jesús Mi vida es tuya, Señor Renuévame con tu amor Todo lo haces nuevo, Jesús Todo lo haces nuevo, Jesús Mi vida es tuya, Señor Renuévame con tu amor Señor Jesús Amén 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 Gracias. 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 Gracias.